Este partido es presentado por Metro, teléfono 5G gratis al unirte y las mismas grandes ofertas que clientes nuevos al quedarte, solo en Metro. Y por Dish Latino, cámbiate hoy y obtén la pelea de Canelo, sin costo. Un gran juego es aún mejor con un gran sabor, el Boneless Meal Deal de Wingstop, viene con 20 alitas, 4 deliciosos sabores y papas fritas grandes por solo $16.99, suficiente para durar hasta el tiempo extra, pide el tuyo en wingstop.com. ¿Qué tal amigos?